Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hola, Emilio. Hola, Emilio. Estamos con los oídos abiertos. Buenas tardes. Emilio. Hola. Emilio. Buenas tardes. Para que no pasaran. Para que no pasaran. Isaac, transmites por YouTube y están saliendo todas las imágenes. Y están saliendo todas las imágenes, Isaac. Yo veo. O sea, transmites por YouTube y están saliendo todas las imágenes. Y están saliendo todas las imágenes. No, no sale. No salgo yo. Transmites por YouTube y están saliendo todas las imágenes. Oye, se ha quedado en bucle. Oye, se ha quedado en bucle. Que yo estoy callada. Con razón. Yo digo, estás repitiendo lo mismo. Oye. Oye, se ha quedado en bucle. Yo estoy callada. Oigo, eh. Te digo, estás repitiendo lo mismo. Oye. Nada. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, como tengo la música puesta, tú no oyes ni una cosa ni otra. Nada. Nada. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, como tengo la música puesta, tú no oyes ni una cosa ni otra. Ya. No creo que nada. Nada. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé. Ya. Vamos a vuelo. Gracias. Gracias, Isaac. Quito la música. Sí, por favor. Muchas gracias, Isaac. Sí. Un gran gusto saludarles a todos y a nombre de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica y de la Federación Teosófica Interamericana, les doy una fraternal bienvenida agradeciendo a la Sociedad Teosófica Española su gran apoyo para la realización de esta conferencia. Presento a continuación algunos datos geográficos muy someros de nuestra conferencista, la hermana María Carmen César Galante. Nació en Buenos Aires, Argentina, teósofa de nacimiento, pues su madre perteneció a la Sociedad Teosófica y es por ello que se hizo miembro de esta sociedad a una edad muy temprana, hace 62 años. Estudió ciencias económicas en Buenos Aires. Asimismo, cursó estudios de simbología en la Universidad de Barcelona. En Buenos Aires perteneció al grupo de jóvenes, luego a la rama Hacia la Luz. Colaboradora del Consejo de la Secretaría General en Argentina. Emigró a España haciéndose miembro de la rama Hesperia de Madrid. Fue secretaria general de la Sociedad Teosófica Española por dos periodos. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo. Es conferencista muy reconocida en escuelas de verano y las jornadas ibéricas. Además de, por varios países de América Latina, haber dispensado conferencias sobre temas teosóficos, hermetismo, cábala, alquimia y simbología. Fue coordinadora del primer encuentro luso-hispánico en Brasil. Algo de lo mucho que nos ha regalado, que nos ha obsequiado nuestra querida hermana Carmen César Galante, a quien le agradezco su gran apoyo para la realización de esta jornada teosófica. Muchas gracias, Carmen. Bienvenida y adelante. Yo quiero agradecer a la sección mexicana esta invitación. Para mí es un honor. Y además me trae muchos recuerdos porque cuando estuve allí en México, que te conocí personalmente y conocí a varios miembros de la Sociedad Teosófica de México, me quedé prendada de ese país. Y hoy estar aquí, para todos vosotros, para mí es una gran satisfacción, y lo hago con mucho, mucho cariño y mucha devoción. Ya sabéis que uno entrega el corazón cuando ingresa a la sociedad teosófica, sabe que el trabajo es para uno mismo. Estamos poniendo este trabajo, como decimos en nuestras conversaciones, lo ponemos a los pies de los maestros, para que así se cumpla la ley. O sea que muchas gracias, hermano, por esta oportunidad de trabajo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues ya podemos comenzar la conferencia. Isaac, tú que eres el que diriges, el maestro de ceremonias. Tienes que compartir tú la pantalla porque así podrás pasar las imágenes. Es que tengo la pantalla de Isaac. Eso es. Ahora. Bien. Vale, ya estás, Carmen. Ya estamos. Entonces, realmente, cuando me ofrecieron hacer esta conferencia, estuve pensando mucho sobre cuál título elegir, porque yo creo que últimamente le estamos dando mucha preponderancia a la mente y está muy bien, pero es que las emociones van emparejadas al pensamiento. Y las emociones muchas veces nos juegan malas pasadas porque influyen en nuestra mente y en nuestra vida de una manera bastante marcada. Entonces, pensé, digo, estamos viviendo unos tiempos muy especiales, estamos viviendo unos tiempos muy duros para todos, en unos confinamientos, con un sufrimiento muy grande, con esta pandemia que nos acosa en el mundo entero. Y pensé, digo, voy a hacer algo refrescante, que refresque nuestras almas y nos haga recordar nuevamente que también depende de nuestras emociones el poder aumentar nuestras autodefensas en nuestro organismo. Y cómo alimentamos entonces nuestras emociones, qué hacemos por ellas, con qué las nutrimos, porque normalmente en el curso de un día podemos pasar de las emociones de preocupación, de angustia, de miedo, de exaltación. Cuando hacemos nuestra meditación, cuando hacemos nuestra meditación, relajamos todo ese mundo interno y nuestras emociones, pero terminamos la meditación y volvemos a esa vorágine que es el mundo. Entonces, por eso quise ponerle el valor de las emociones en nuestra vida. Tienen un gran valor, porque todo aquello que imaginemos, todo aquello que sintamos internamente, de alguna manera se realiza, porque no es un mundo solamente imaginario, un mundo que no tiene fuerza. La mente, a través de las emociones y las emociones a través de la mente, tienen una gran potencia. Realmente esta temible enfermedad que acosa al mundo entero, tiene una peculiaridad, y es que ataca de una manera tremenda las emociones. ¿Por qué? Porque hace bajar las autodefensas. Entonces esto me pareció la mejor manera de refrescarnos internamente y de dar un toque con respecto a nuestras emociones, que las tenemos un poco maltratadas últimamente. Porque las tenemos preocupadas, angustiadas, y todo eso no nos ayuda ni a vivir nuestra vida ni a realizarnos. A ver, vamos a la primera. Aquí. Bien, la función del cuerpo emocional, es que tengo estas ventanitas, la función básica del cuerpo emocional entonces, es la de convertir en sensaciones las vibraciones que se reciben en el plano físico, a través de los sentidos, o a través de los pensamientos. Las emociones se mueven en un baremo muy, muy amplio, desde las más groseras hasta las más sublimes. No existe la más ligera emoción o deseo que no altere en cierta medida la tendencia del cuerpo emocional a volver a vibrar de una misma manera, o sea, de una manera similar. Si nosotros acostumbramos a tener emociones de un determinado sentido, podemos hasta provocarnos una depresión, un estado de angustia, sentirnos acosados por nuestras propias emociones. Y podemos enfermar físicamente por no canalizar adecuadamente las emociones. Porque tienden a repetirse, a volver a repetirse. Por tanto, si constantemente hacemos que se expresen emociones elevadas y deseos nobles, el cuerpo emocional se refinará progresivamente y se capacitará para reproducir vibraciones más finas. En cambio, los deseos y emociones de tipo bajo lo harán más y más tosco y dificultarán la expresión de emociones elevadas. Yo he puesto aquí una imagen con el esquema tradicional que usamos en teosofía para que veamos esta constitución septenaria que tenemos, pero que no es así como funciona. Esto es un esquema. Entonces, tenemos que saber que todos estos cuerpos están aquí ahora funcionando en conjunto. No somos seres separados que tenemos por un lado las emociones, por otro lado la mente. Somos seres integrales. Y hay unos aspectos de nuestra naturaleza que están afectando a otros aspectos de nuestra naturaleza. En este caso, el mundo astral, el mundo emocional, puede afectar no solamente a nuestra mente de manera directa, sino que también afecta a nuestro físico. Con respecto al desarrollo de las emociones superiores, es necesario recordar que para que se inicie una vibración en el cuerpo emocional se requiere algún tipo de estímulo. Realmente, nuestra naturaleza emocional se asemeja a algo como a un arpa, que solo cuando tocamos determinada cuerda se produce cierta nota. El secreto para poder despertar una emoción particular que deseamos consiste en ser capaces de tocar cuerdas correctas de nuestro instrumento emocional. Y una de las vías de refinamiento y purificación de las emociones se realiza a través del arte. En realidad, estamos todos rodeados de arte, porque ¿quién no ha leído un libro, ya sea de poesía o un libro en prosa, que nos ha emocionado? Estamos viviendo, en cierta medida, la historia que se está desarrollando en ese libro. Y nos emociona, porque somos copartícipes de la expresión que en un momento determinado un escritor, un poeta, ha reflejado en un papel. Y nosotros compartimos esa emoción. O, por ejemplo, frente a un edificio de arquitectura magnífico, ¿qué nos transmite? Nos transmite armonía, una armonía en la composición. ¿Cómo funcionan allí las formas geométricas? ¿Qué nos está transmitiendo? Nos sentimos impresionados, nos sentimos pequeñitos o grandes, etc. También a través de la arquitectura recibimos impactos. Cuanto no decirlo, con la música. La música nos puede elevar totalmente o nos puede deprimir. Depende del tipo de música que estemos escuchando. Hay algunas músicas que se recetan ahora, se aconseja escuchar, que son para las neuronas de determinado tipo, para tranquilizar, para relajar, etc. Porque se ha visto que la música influye directamente en los estados emocionales de las personas. Y que puede hasta curar por el sonido. Se puede curar por el sonido. Ha habido un compositor, Scriabin, que él compuso un tipo de música que llegó a un punto que podía destruir. Porque a través del sonido se puede, realmente no se puede. Es que el universo se ha podido manifestar a través de vibraciones de un tipo de sonido. Que no es el sonido que oímos habitualmente, cotidianamente. Es un tipo de vibración. O sea que lo que primero hubo en el universo fue la manifestación de una vibración que produjo un sonido. Por eso en algunas se rescatan, por ejemplo en la Biblia, en San Juan, que dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el principio era el verbo. ¿Qué significa? En el principio se emitió ese sonido especial. Pero cuando llegue el momento en el que se termina la labor de este Mambantara, habrá otro sonido que destruirá. O sea que el sonido es sumamente importante y la música puede influir en nuestras vidas muy positivamente. Y no hablemos de lo que es la pintura o la escultura, que la pintura nos manifiesta a través del colorido, y de algunas cosas más que ya vamos a ver, porque yo he elegido por facilidad de acceso a información, en realidad la pintura. Entonces la vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos la conferencia. El rol del arte. Hay un informe de la Fundación Botín que manifestó en el año 2014 lo siguiente. El arte es un medio adecuado para enseñar a las personas más facetas sobre las emociones y la creatividad. Las obras de arte, desde los cuadros hasta las esculturas, las piezas de música, la danza y las representaciones teatrales, transmiten emociones y son fruto en sí mismas de un proceso creativo. Mientras que para ciertas personas hablar sobre sus emociones es algo muy personal e incómodo, las obras de arte nos brindan la posibilidad de analizar dichas emociones al margen de la persona. Claro, vamos a ver, toda la creatividad que nosotros podamos realizar, no es solamente a nivel mental, sino a nivel emocional. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, un trozo de un cuadro de Van Gogh, en el cual él intuyó cómo se estaban moviendo los astros en el firmamento. Vemos allí como un torbellino y es el movimiento de las estrellas en el firmamento. Y él lo capturó y lo manifestó de esta manera, con un colorido, que bueno, él era impresionista y los impresionistas querían captar el momento, la luz, el color, para transmitir justamente esa emoción que ha tenido el artista en el momento, al comprender cómo todo está en movimiento, todo el universo se mueve constantemente. Y aquí lo tenemos reflejado en este cuadro. Y realmente se produce una cierta catarsis entre la obra que se está viendo y la persona que está asistiendo a ella, porque también en el teatro o en el cine, también nos emocionamos y lloramos cuando hay escenas dramáticas, porque estamos viviendo ese momento. Carlos Ginarajadasa, uno de los expresidentes internacionales de la sociedad teosófica, él dijo, el rol del arte en la vida del ser humano crece en la medida en que se desarrollan en ellos pensamientos y sentimientos refinados. Podríamos decir que el progreso evolutivo de la persona se puede medir en la aptitud que tiene para concebir y expresar arte. Cuanto más avanzada es una civilización, más fuerte es la influencia del arte. Efectivamente, cuando una persona se siente encasillada o limitada, su creatividad muere. En tanto que si damos ese auge, esa apertura a ese mundo interno, sale toda esa belleza interior que posee la propia naturaleza. Esta es una pintura de Monet. Ustedes saben que Monet vivió en Giverny, en las afueras de París. Él se compró una casa específicamente, hizo construir un lago artificial que lo pintó cientos de veces en distintos momentos, en otoño, primavera, invierno, porque él veía en todo eso otra vida que estaba detrás de ese lago, detrás de esos lotos. Él quería rescatar en un cuadro la vida que él veía allí. Él hizo construir una cantidad de jardines, y ustedes después los podrán ver, porque se ven en internet todos los cuadros, cómo él rescataba el momento del día. Y lo peor que le puede pasar a un pintor es perder la vista. Y él perdía la vista lentamente, pero él no dejó de pintar. Por eso algunas de sus pinturas son como muy difuminadas, se ven nebulosas, porque él veía nebuloso. Es maravilloso cada vez que uno trata de profundizar en el alma, no solamente en los cuadros, sino en el alma del creador, porque nos estamos poniendo en contacto en cierta medida con esa fuerza, con esa energía, que en ese momento este pintor, este artista, trató de captar de la vida que le rodeaba. En la Grecia Antigua, el teatro era una forma de producir un impacto en el público con fines rituales y religiosos. No era un espectáculo, ya que las aventuras de sus héroes estaban cargadas de símbolos que con el tiempo formaron parte de su cultura. Entre ritual y teatro antiguo existen una serie de elementos muy sugestivos que interactúan en uno y otro sentido, del ritual al teatro y del teatro al ritual. Los elementos son el ritual de súplica, los rituales funerarios, la purificación o catarsis de la oración. Ellos utilizaban todo esto para que en cierta medida aquel que asistía a estos espectáculos se viera reflejado en los personajes que estaban en el escenario. Y usaban unas máscaras que se llamaba Personae, que ocultaban la cara, el ocultar la cara simbolizaba el vestirse con elementos nuevos y no comunes, necesarios para realizar la actuación, que era también un ritual. posteriormente la máscara se convirtió en un elemento que transformaba al actor en personaje. Y ustedes se dan cuenta que nosotros, cuando decimos es una persona tal, una persona cual, estamos hablando justamente de lo que aparenta ese ser humano que es esa Personae, es esa máscara que detrás de ella hay un ser, hay un ser interno, espiritual, completo. Pero nosotros estamos viendo solamente esa máscara. Entonces en el teatro antiguo, de ahí salieron las grandes obras de teatro como Edipo Rey, Electra, etcétera. La cantidad de... Carmen, no se ven las imágenes, nada más se quedó con la pintura de Monet. Ah, ¿se quedó con la pintura de Monet? Sí, no, solamente. Pero bueno, si yo ahora estoy... ¿Ahora? ¿Ahora? No, no, no cambia. No, no cambia, Carmen. ¿Ahora? Tampoco. Tampoco. Pero bueno, ¿y esto qué es? Dejá de compartir y luego volvé a compartir. Claro, es lo que voy a hacer. A ver. Yo pauso. Ay, a ver. Vamos a ver si haciéndolo así, aunque se vea todo. A ver ahora. No. No. Bueno, voy a salir de compartir. Dejo. Uy, qué complicado. ¿Ahora? Ahora sí. Son las cosas del directo. Sí. Perdona. A ver, espera un momentito, Carmen, que te voy a volver a poner. A ver aquí. A ver. Fijar vídeo. Ya está. Ya puedes reanudar. Bueno, entonces estamos en la diapositiva de la Grecia Antigua, que como decíamos, ellos lo utilizaban como una herramienta para sacar, digamos, del inconsciente de las personas que asistían a estos espectáculos, se vieran reflejados en cada uno de los personajes y mejoraran en ese momento su conducta, su forma de ver, etcétera. Entonces era, en cierta manera, era como una especie de catarsis que se realizaba en ese momento. Y estos elementos que dicen que se hacían un tipo de ritual, claro, para impactar en un momento determinado, si había un ritual funerario en el cual estaban las lloronas y había una cantidad de personajes allí que representaban ese dolor por la muerte de determinada persona, ¿no? O sea que ellos utilizaban mucho estos rituales para escenificar la situación. Y de ahí nació el teatro. Tenemos el origen del teatro. Entonces, desde el punto de vista teosófico, todo lo que constituye la vida conduce a la acción. Aún aquellos que están sumergidos en la más profunda meditación siguen actuando. Toda acción es el resultado final de diferentes fuerzas, ya sean mentales o emocionales. Y a través del arte, en sus diferentes formas, incide en las emociones de quien lo ve o siente como experiencia. Porque el arte es una síntesis de la expresión más elevada y es evidente que hay en los sentimientos humanos una gama de emociones por medio de las cuales podemos llegar a la verdad más rápidamente que por otros ejercicios de la inteligencia. Aún la mejor dotada. En el ser humano, un sentimiento es un estado del alma, es un estado de conciencia. Y esto creo que todos lo habremos experimentado en determinados momentos en el que una emoción noble y sublime nos está embargando. Es ver el rostro del ser amado, ver un rostro de un niño, ver un paisaje que nos está rodeando y estamos penetrando en él. Hay muchos momentos en que debemos aprovechar para dar ese pequeño salto a esa unificación de conciencia. Por lo tanto, la aplicación de la teosofía al arte trata principalmente de la purificación y educación de los sentimientos. Las impresiones llegan a través del cuerpo físico y se debe cuidar que la alimentación sea pura y refinada. Así habrá unas condiciones físicas que mejorarán las emociones. Bueno, sobre este asunto no me voy a extender porque ya todos sabemos las bondades de una alimentación sin carne, como pueden perturbar determinados alcaloides, la conciencia despierta o inclusive el alcohol que adormece ciertos niveles de conciencia. Entonces no tenemos un instrumento físico, material, que pueda sonar, que pueda resonar de una manera más fina y más delicada. La pureza en el arte es la correcta apreciación de la belleza. El desarrollo artístico exige una continua comunión con la belleza y un alejamiento de lo que no es bello. No damos importancia a nuestro entorno y estamos rodeados de formas feas y desarmónicas que infectan con bacterias astrales nuestros sentimientos, provocando una enfermedad moral que mina la vitalidad del alma y nuestro físico. Y es muy importante esta frasecita, dice todos los objetos que nos rodean influyen de manera invisible en nuestra sensibilidad. Por eso está recomendado que haya objetos bellos, pero que haya orden, que haya limpieza, que cuando entremos en la habitación o en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, haya determinados elementos de belleza y armonía, porque eso está resonando en nuestro interior. Yo me acuerdo hace muchos años, un jefe mío me dice nos vamos a trasladar a un edificio donde están, que son oficinas inteligentes, y cuando yo llegué estaba todo herméticamente cerrado, que no se podía abrir ni una ventana, pero era todo inteligente. Digo, no, yo aquí no quiero estar. Esto era hace muchos años y vamos, sentí que como asfixiada, el no poder abrir una ventana, el no poder estar en contacto con el aire, aunque había aire acondicionado adentro y había una iluminación estupenda, pero los aspectos naturales de la vida nunca deben faltar. El arte más elevado y abstracto tiene su origen en el corazón de los seres humanos. ¿Qué hace un escriptor? Debe abrirse a ese mundo sobre el que va a escribir y si es necesario, viajará y conocerá nuevas culturas, simpatizando con sus ideas y habitantes. De esta manera vibrará en consonancia emocional. Lo mismo le sucederá a un arquitecto, un pintor, un músico, etc. Cuando el artista es tocado por ese momento de inspiración supremo, su pequeño yo es desplazado, anulado, descendiendo a una visión diferente, intemporal y universal, en el que hay un reconocimiento o realización de su naturaleza imperecedera, adquiriendo una nueva visión que se irá incrementando, haciendo que ellos miren al mundo que les rodea de una manera intemporal. Las obras de estos artistas las podemos transportar a diferentes épocas y siempre serán actuales. Y esto lo hemos experimentado y lo vemos porque también ha pasado lo mismo con las obras de teatro de Shakespeare, que a pesar de haber sucedido hace cientos de años atrás y ambientados en castillos y en lugares que no nos son comunes, sin embargo las emociones que han tenido esos personajes y que tienen esos personajes son las mismas que tenemos nosotros ahora. Los celos, las envidias, la ambición, la ira, la agresividad, todo eso son emociones que siempre han rodeado al ser humano, por eso son intemporales. Entonces las trasladamos al siglo XXI o a un rey Lear o a un Hamlet y vamos a tener allí un Hamlet, una Ofelia y una cantidad de personajes que se están moviendo alrededor nuestro con mucha realidad. Por eso el artista conecta justamente con las ideas arquetípicas y hacen que descienda, hacen descender ese arquetipo al haberlo captado tan claramente y lo han trasladado al papel, a la música, etcétera. porque, por ejemplo, Tchaikovsky cuando escribió su última sinfonía, la patética, la sinfonía patética, él estaba pasando por un momento tremendo en su persona, estaba viajando hacia Estados Unidos y mientras viajaba él pensaba en esta música que él compuso sobre la y la sentía tanto, tanto que hasta él lloraba sin todavía haberla trasladado al papel. Esta fue su última sinfonía y prácticamente a pesar de que dicen que él se murió de unas fiebres tifoideas, etcétera, que había en Rusia en aquel momento, él se suicidó porque él ya no soportaba una serie de presiones que tenía a su alrededor. Todos estos grandes artistas han vivido unas experiencias internas muy tremendas, muy fuertes. Tenemos un Beethoven que, ¿qué pudo sucederle a un músico, a un compositor? Lo peor que le puede suceder es perder el oído. Como Monet perdió la vista. Son unas pruebas tremendas pero que las han superado con creces y nos han dejado unas obras fabulosas y magníficas. Por eso cuando muchas veces nosotros nos quejamos, yo me quejo, me quejo de desagradecida que soy. Muchas veces, Carmen, no seas tan desagradecida con la vida porque la vida te está brindando cosas maravillosas. Y como en este momento que estamos pasando una prueba muy grande toda la humanidad en la que nos están obligando a estar encerrados será por algo y estamos encontrándonos a nosotros mismos. es una gran oportunidad que se nos brinda de encontrarnos a nosotros, de penetrar en nuestra caverna interior, de buscar dentro nuestro y buscar qué, me van a decir ustedes. ¿Y qué tenemos que buscar? Mira, podemos buscar al artista que tenemos dentro. Todos tenemos algo que contar, podemos escribir algo, todos podemos pintar. Porque yo recuerdo a mi hermano el que pintó estos cuadros que yo tengo aquí, que yo le veía pintar y le digo qué complicado, que dice no, es muy fácil, ponte a pintar, hazlo. Y yo decía no, es que no puedo, dice porque no quieres. Y a mí eso me impactó. Entonces, ¿qué hice yo un día? Dije, yo también voy a pintar. Entonces, cogí todos sus elementos, todas sus pinturas y dije, voy a pintar el jardín que había en mi casa, que yo veía desde la ventana. Y entonces empecé a pintar y el árbol y todas las enredaderas y venga el césped de esto, aquello. Y cuando lo terminé se lo muestro. Y entonces él me dice, ¿y las luces dónde están? Y yo digo, ¿pero qué luces? Digo, ¿cómo no encienda aquí un velador no voy a encontrar luces? Me dice, claro, aquí le faltan luces y el tronco del árbol no es marrón porque el tronco del árbol, míralo, tiene grises, violetas, verdes, un poco de marrón, oscuro, claro. Y yo dije, ahí está la clave. Hay que aprender a mirar con otros ojos. Yo no tenía el ojo del artista, el ojo del pintor. Sin embargo, él me lo hizo ver. Él me hizo que viviera otra forma de ver las cosas. A mí me ayudó mucho porque posteriormente cuando he procurado ver determinadas cosas, he procurado no ver con ojos de turista, sino ver con ojos de mayor profundidad. Y esto lo podemos hacer todos, está a nuestro alcance, está a nuestra mano y todos los días lo podemos tener. Cada creación artística es una ventana abierta hacia un mundo divino de ideas. Une a su creador a todos los seres humanos y lo une con la humanidad. Todos tenemos esos momentos fugaces de destellos de la conciencia universal cuando observamos el color de las nubes, el azul o el verde del mar, el rugir de sus olas, en una majestuosa montaña, en un lago tranquilo, en el campo, en el bosque, en el rostro de nuestros seres queridos, etc. Este mundo nos habla a nuestros corazones. la gran realidad de la cual formamos parte está aquí y ahora y el arte posee una llave que abre la puerta que nos conduce a ella. Solo está en nuestra disposición a hacer esta experiencia y no tenemos que tener temor a que lo vamos a hacer mal, no me va a salir bien, no, hagámoslo. Porque en el intento de producir algo entramos en un estado de creatividad porque nos encontraremos con dificultades porque no sabemos manejar un pincel, no sabemos manejar un lápiz pero al experimentarlo aunque hagamos un borrón es nuestro borrón y habremos cambiado algo dentro nuestro, algo ha cambiado. El alma no se habitúa jamás a la fealdad ni al mal y esto es una verdad como un templo. Todos hemos nacido con aptitudes para sentir y expresar el arte. El desarrollo artístico es esencial porque en la siguiente etapa de evolución humana es la de comprender la vida a la luz de la intuición. Y a través del arte podemos llegar a tocar ese mundo universal ese mundo arquetípico buddhi el arte no es un hobby es un estilo de vida deberíamos saber que al igual que el ejercicio físico un poco de arte cada día nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual y esto es verdad yo no he nacido con las dotes que tenía tiene mi hermano para pintar pero yo lo he intentado y lo sigo intentando últimamente se me dio por hacer pintura al estilo japonés chino esos cuadros maravillosos difuminados el cual voy a mostrar uno ahora y es una experiencia y a mí por lo menos a mí personalmente me relaja mucho me me hace pensar de otra manera es como una limpieza interna es como si te dieras una ducha internamente por lo tanto el gran poeta el gran músico el gran pintor etc son los eternos sacerdotes de la humanidad abriendo vías incesantes de unión entre dios y el ser humano y cada uno de nosotros podemos ser ese pequeño artista que no es para ir a hacer una exposición de cuadros ni es para presentar un libro escribir un libro pero todos tenemos capacidad para hacer una poesía para rescatar esa parcela de vida que nos privamos a nosotros mismos porque somos nosotros mismos los que nos alejamos de estas calidades y capacidades internas que tenemos podemos desarrollar la sensibilidad del artista mirando el mundo que nos rodea con otros ojos para descubrir lo que está oculto detrás del velo de la ilusión de la materia Carborg Eckrasthausen en la nube sobre el santuario él decía para ver hay que tener ojos para oír oídos todo objeto sensible requiere su sentido y él hablaba no sólo del sentido físico sino del sentido interno tener abierto el ojo interior tener abierto el oído interno dice la materia grosera él sigue diciendo la materia grosera que envuelve este sensorio es una nube que cubre el ojo interior e incapacita al ojo exterior para la visión del mundo espiritual esa misma materia ensordece nuestro oído interior de modo que ya no oímos los sonidos del mundo metafísico esto era lo que yo decía como ejemplo como el artista ve luces donde yo no las veo y ve matices de colores donde no los vemos aparentemente pero hay que desarrollar progresivamente esa capacidad de ver más claramente no necesitamos una visión clarividente con que sepamos emplear bien nuestros ojos físicos y la receptividad interna pues ya estamos viendo con mucha más claridad entonces aquí en este cuadro es un cuadro antiguo chino vemos como ellos están difuminando prácticamente están digamos como entrelazando dos mundos el mundo físico material con ese mundo liminal que transporta a otro estado de conciencia es como un paso hacia una puerta que nos transporta a otro mundo y ese otro mundo está aquí ahora y nos está rodeando a todos no está en ninguna parte ni está en los Himalayas ni está en lugares determinados muchos de los viajes de muchos iniciados en ocultismo que han escrito sobre viajes de pronto no han salido de su habitación y sin embargo han escrito de viajes ese viaje es una tensión interior que nos procura hacer un viaje interno entonces allí veremos cosas diferentes bueno pues aquí me gustaría hacer digamos este impase para que podamos conversar un poco y tener un diálogo si hay comentarios preguntas etcétera y después pasamos a la segunda fase hola si dime buenos desde aquí desde méxico buenos días buenas tardes a todos buenas tardes dime yo quiero comentar algo muy muy bonito que acabo de escuchar pues está viendo este estado de conciencia que todos tenemos a través del arte esta parte muy interesante pues podemos despertar toda la sensibilidad las emociones positivas y creadoras que pues traemos por naturaleza y a través de esto nos podemos conectar de una manera tan armónica con el universo y esto me pareció muy muy interesante ahora mismo estamos pasando tiempos difíciles cierto en especial pues yo y este estoy pasando un estado emocional un poquito difícil junto con mi familia pero esto me hace retomar que a través de las emociones y el arte yo yo soy maestra de baile muy bien tú sabrás de qué hablo perfectamente sí nada más que como que lo tenía este escondido este sentimiento y hoy mismo esta plática me ha me ha despertado uno de mis hijos inclusive le gusta tocar la guitarra y tiene un grupo y hoy mismo va a componer un perdón va este bueno compuso un disco y que porque estados de salud no lo pudo hacer el domingo pasado y justo hoy va a publicar su disco entonces todo esto pues no sé lo estoy escuchando ahora mismo con él y pues realmente nos nos está inspirando mucho mi hijo no no transmite normalmente sus emociones y en este momento todo escuchar todo esto lo ha inspirado él es el que está ahorita en un estado de salud un poquito difícil y el tocar la guitarra por ejemplo lo está ayudando mucho mucho no sabe entonces pues muchas gracias por esta ponencia y pues nos está sirviendo como una medicina emocional gracias no justamente justamente elegí este este tema porque todos en este momento tenemos las emociones un poco revueltas todos todos estamos pasando por los mismos agobios las mismas preocupaciones y de pronto pues atraemos la enfermedad y tanto la música como la pintura la escultura todo esto nos nos transporta a ese mundo de salud y a ese mundo de luz y lo atraemos a nuestra vida estamos atrayéndolo entonces estamos atrayendo cosas positivas estamos atrayendo estamos levantando nuestras defensas que necesitamos que estén fuertes pues me alegro mucho Lili me alegro mucho de que esta esta charla ha sido útil bien entonces si alguien más quiere hacer alguna pregunta un comentario soy María soy María hola a todos quería quería comentar una anécdota que viene a explicitar creo que de una forma fantástica lo que todo lo que nos has estado contando a finales del año 60 de los años 60 del siglo pasado en un monasterio benedictino en el sur de Francia de golpe los monjes enfermaron todos todos enfermos y postraros en la cama algo terrible ahí fueron médicos especialistas de de los mejores y no encontraban un motivo al final fueron a consultar al célebre Alfred Tomatis que algunos conoceréis por su por su método terapéutico y y el y el Tomatis a enseguida vio lo que ocurría resulta que el abad tan moderno él influenciado por el Vaticano segundo que fue muy bueno pero en este aspecto él cogió el aspecto digamos como más ejecutivo y más quiso ser tan moderno que suprimió los cantos gregorianos los matines los vespers etcétera y lo vio tan claro Tomatis que dijo a partir de mañana hay que recuperar que los monjes vuelvan a cantar los cantos gregorianos que ya tenían pautado históricamente como todos sabemos cantan los matines por la noche etcétera en una semana sanaron todos para que veamos lo importante que es el arte en mi caso personalmente la música ha sido un factor determinante y lo sigue siendo digamos para decirlo claramente para conectar casi diría instantáneamente con mi alma para elevarme al mundo de las ideas platónicas de las dimensiones divinas de la pura belleza creo que si a mí me quitan la música también me muero no enfermo como los frailes sino que ya me muero es lo que quería comentar muchas muchas gracias yo sé realmente estas son vivencias son vivencias y esto es muy vamos a ver la teosofía todos los conocimientos teosóficos tienen que ser vivenciados porque si no no nos sirven para nada quedan en el mundo de la intelequia y quedan en un mundo de los pensamientos y la teosofía es algo práctico es algo para llevar en nuestras vidas es una forma de vida entonces Blavatsky en uno de sus escritos decía fíjese en los pequeños detalles de su entorno mire cómo se mueve la vida a su alrededor no son cosas complicadas pero nos está llamando la atención de nuestro comportamiento porque pasamos nuestros ojos por encima de cosas que de pronto nos están revelando una verdad y no la vemos porque estamos tan encasillados en nuestros esquemas internos en los esquemas de vida que pensamos que son los que tienen que ser con esas rigideces con esas pautas que nos encasillan que nos encierran y de pronto el arte a través del arte nos relajan por eso decía al principio que de pronto nosotros nos mostramos quienes somos frente al arte porque ahí no tenemos un crítico que nos diga mira esto mira aquello nos estamos expresando con libertad tenemos muchos prejuicios en este sentido y tenemos que aprender a tener esa libertad esa libertad interior que es la que definitivamente hace que recuperemos nuestro ser interno si no tenemos esa libertad pues difícilmente solamente con lo que leamos o escuchemos podamos llegar a avanzar en realidad este camino que hemos emprendido de la teosofía no es una línea recta no es una escalera que escalón escalón vamos a llegar al último escalón y vamos a ser perfectos en realidad hay momentos en que hay que dar un salto y el salto muchas veces es un salto al vacío al que aparentemente es un vacío entonces es lo que Eduardo de Bono decía el pensamiento lateral que es ahí donde encontramos la creatividad y una manera diferente de ver las cosas pero tenemos que tener ese relax interno que a través de estas cosas bellas de la música la pintura leer un buen libro que nos remueva cosas positivas dentro nuestro podemos hacer grandes cambios internamente no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario acotar algo y yo si María en la en la pintura en la pintura que yo he estado trabajando últimamente en los últimos tres cuatro años o sea te transporta la pintura me transporta a otro mundo pierdes la noción del tiempo y te vas y conectas conectas con el ser superior conectas con con uno mismo y es una sensación única donde realmente la manifestación de la forma y el color cobran vida en el trabajo que estás realizando es una cosa es una experiencia maravillosa gracias gracias María Eugenia realmente yo diría que nos animemos todos cuando mi hermano me dijo pero si tú también puedes pintar tú también puedes dibujar digo no que mi mano es muy dura no 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 puedes hacerlo tú piensa porque claro ahí también va la educación en la concentración del pensamiento de lo que tú tienes en tu mente y lo quieres plasmar y también me dio un consejo él dice no hagas lo que te salga en el momento procura hacer lo que tú tienes planificado porque claro a mí me salía bueno aprovecho esto que me sale un poco así y él me decía no no procura esa idea que tú tienes en tu imaginación procura plasmarla tal cual es y no te dejes no te desvíes de ella esto es una disciplina interna esto es una disciplina interna y me alegra que sea tu testimonio como pintora que nos lo transmitas ahora y veo que te has emocionado porque realmente es así hay estamos viendo estamos trabajando nuestras emociones estamos trabajando y cualquiera puede pintar cualquiera aunque sea un borrón aunque sean colores vamos descubriendo cosas nuevas yo no sé cómo se hace para saludar ¿se escucha? sí sí se escucha pero no es el momento ahora de saludar esto porque aparece ahí que soy Galaxy pero soy Silvia Blager de Argentina ah bien Silvia sí vino no sé si se escucha sí perfecto yo no escucho bueno es que tú pero es el problema tuyo de tu aparato a ver Carmencita ¿dónde estás? tu aparato ahora te veo es tu aparato Silvia el que no funciona bien ¿quieres hacer algún comentario? no 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 puede bueno ¿hay algún otro hermano que quiera hacer algún comentario o alguna Carmería María se corta la se está cortando la comunicación María vale Fabiana sí María antes que nada bueno un gusto quería felicitarla por por las palabras que ha encontrado porque es muy difícil esto que está tan relacionado al alma por le palabras y bueno felicitarla porque fue fue muy clara y muy concisa recién cuando usted expresó las últimas en su último digamos con la chica anterior que lo que le decía su hermano a mí me pasa quería compartir con usted yo soy arquitecta y me dedico siempre a estar para un otro en el caso de mis clientes y me conecto es esa parte que es uno uno con uno es un equilibrio perfecto que no se da siempre pero sí se da en los meses del proceso creativo y me pasa lo estoy trabajando pero me está costando digamos encauzarlo porque lo puedo hacer para un otro pero no puedo visualizar por eso sus palabras últimas me llegaron más me cuesta visualizar es para mí y yo trabajo permanentemente con su acción visualización y la acción lo concreto porque lo que visualizo lo llevo a formas y lo que es para mí ya sea un objetivo vida un lo que sea me cuesta manifestarlo me cuesta visualizarlo es como que lo pierdo se pierde queda queda bueno pues pues realmente esto es vivir la teosofía vivir la experiencia y esto es maravilloso porque es intransferible esto podemos tener recetas yo te podría dar una receta pero es tu experiencia y es tu camino y estamos haciendo ese camino interior en esa tensión interna en esa búsqueda interior que en algún momento se va a clarificar porque es así el mundo espiritual es es un mundo científico es el H2O tú mezclas determinados elementos y se produce la transformación la cuestión es no abandonar porque de pronto tenemos una mala experiencia o no llegamos a lo que queremos pero intentemos diferentes vías y en ese instante se abren otras puertas otras puertas de acceso en realidad estamos careciendo la mayoría porque usamos mucho el lóbulo izquierdo el lado práctico las cosas ya muy decantadas y el lóbulo derecho que es el lóbulo de la creatividad de este desarrollo en otros niveles lo usamos poco porque por las propias circunstancias del mundo que nos rodean es un mundo competitivo es un mundo donde tienes que tener los pies sobre la tierra constantemente porque si no hay grandes cosas que te atacan realmente pero en eso está el valor porque tenemos un Beethoven sordo tenemos un Monet ciego como han podido hacer y hasta un Joaquín Rodrigo que no veía era ciego y compuso una música maravillosa que fue su mujer la que lo escribió pero sin embargo hubo un esfuerzo interior y esto al cabo del tiempo se desarrolla ese sensorium interno ese ojo interior se despierta el oído se despierta ese oído que no es oír la música de las esferas sino que te da la capacidad de poder oír aquello que no se dice aquello que no que no está vibrando en ese momento y sin embargo tú lo captas y con el ojo interior exactamente igual ahora lo vamos a ver a través de una serie de pinturas que yo fui seleccionando para que todos las analicemos juntos ¿qué les parece si seguimos? Gracias Nada a ti a ti Fabiana me alegra que tengas esa experiencia porque es real esa experiencia que tú has tenido es totalmente real porque conectas con la con la persona con lo que piensa ella que de pronto no te lo puede manifestar exactamente y tú captas la idea es que vamos a ver hablamos en un principio del sonido que como fue creado el mundo fue creado por un primer sonido este sonido es una vibración y esta vibración está dentro de toda la materia la materia física y la materia que no es física la materia que es astral y la materia que es mental y aquí vemos plasmado el milagro de la transmisión de pensamiento porque existe la transmisión de pensamiento es ese tipo de vibración que tú recibes entonces tienes que tener un poco el sensorio interno despierto para captar ese tipo de vibración es la vida misma bien vamos a seguir avanzando yo he seleccionado una serie de pinturas para ver cómo cada pintor rescataba esos momentos por ejemplo todos conocéis a Joaquín Sorolla que es el pintor de las luces el pintor valenciano que el sol de Valencia que es una maravilla y aquí vemos unos niños que se están bañando en el mar y con esas pinceladas que no están definidas nos está transmitiendo la alegría de unos momentos de juego de unos niños en el agua vemos los colores las matices los gestos eso es un momento de alegría luego tenemos aquí el beso de Gustav Klint que representa el amor el amor de pareja el amor entre dos seres humanos y entonces vemos como él rodea de dorado y de determinados colores como esas burbujitas que tiene allí como si estuvieran flotando en una nube en esa nube que se convierte en algo dorado algo como como el sol que emerge de ese amor de esa unión entre esos dos seres aquí podemos ver otro tipo de amor Santana la Virgen y el niño de Leonardo da Vinci vemos como Santana la Madre está observando con un amor y un cariño no solamente a su hija sino al producto de su hija y lo que es ese amor a la humanidad porque ella representa esa madre eterna como observa a todos sus hijos que es la propia naturaleza la propia vida en esa vida que hay amor en toda la manifestación no se hubiera podido manifestar este universo si no hubiera el elemento aglutinante del amor por eso es tan bella esta imagen en la cual se están manifestando en esos gestos ese amor por su hija por el niño y por la humanidad alguien que tiene abierto su teléfono aquí tenemos el grito de Eduard Monch el miedo fíjense ustedes como ha rodeado de rojos negros azules oscuros y un rostro despavorido la sensación del miedo como él logró captar que entre ese miedo también hay ira hay un estado de reacción de ira con los rojos pero fundamentalmente el miedo es el que te hace empequeñecer retroceder y quedarte petrificado estas son para que nosotros veamos toda esta gama de emociones como la han manejado los grandes artistas aquí tenemos la seta de Picasso que refleja un estado de tristeza con esos azules su rostro su mirada perdida totalmente que ni siquiera mira al espectador haciendo un trozo de pan en el cual no encuentra ni siquiera consuelo en ese trozo de pan en la mano ni hay nada que le satisfaga porque el que está triste está aislado de la tristeza a la depresión solo hay un paso y es esa enfermedad del alma que nos aísla del mundo que nos rodea y aquí se lo ve como una persona totalmente atrapada en ese estado estático porque no se la ve con dinamismo pero evidentemente transmite ese estado de tristeza luego he rescatado una pintora mexicana Frida sacalo que esta pintura se llama Las dos Fridas ella fue una persona que sufrió mucho porque tuvo un accidente y le hicieron muchísimas operaciones y era un sufrimiento permanente y ella aquí se ve como duplicada se ve a sí misma en ese sufrimiento por un lado esa experiencia de pasar la operación con esas ropas con sangre y a corazón abierto y la otra Frida que es la que ella de pronto hubiera querido ser estar con su corazón sano y con sus fuerzas totalmente recuperadas pero también en este cuadro se refleja la turbulencia de su alma a través de las nubes que le rodean que es como una especie de tormenta interior porque hay una reacción por parte de ella en contra como revelándose por su por su destino por lo que le ha tocado vivir esa vida de sufrimiento y de dolor por eso le he puesto dolor y sufrimiento hay un detalle muy importante y es que la una le da la mano a la otra que no están separadas exactamente si queréis comentar las pinturas que yo voy mostrando por favor decírmelo querías decir algo más Clarisa claro que están unidas fundamentalmente porque obviamente tenemos esa ese digamos esa duplicidad ¿no? aquel que queremos ser y lo que realmente estamos pasando pero estamos unidos hay una unión ¿no? y ella hasta en su mirada y esa rebeldía sí la impresión que me da a mí a Clarisa es que si ella hubiese hecho esta pintura con las manos separadas el dolor que estaba viviendo posiblemente no lo habría podido llegar a superar hasta no unirse de nuevo con ella misma claro seguramente seguramente refleja algo interior exacto tiene muchas pinturas que son parecidas a esta pero esta es la que más me impactó a mí y dije bueno la voy a colocar ¿no? luego tenemos a un Francisco de Goya con los fusilamientos del 3 de mayo y esto representa la ira en ese momento era la ira contra toda esa gente que se había levantado etcétera y cómo se descarga toda esa esa nube negra y oscura porque fíjense el cielo como está negro totalmente y oscuro descargándose en esos seres en los cuales hay luz en contraposición a toda esa parte oscura porque lo que de pronto reclamaban era lo que se necesitaba en ese momento pero es esa ira ¿no? que está reflejada en realidad Francisco de Goya vendría a ser como el reportero gráfico de estos de nuestros tiempos pero como no había fotógrafos pues él por eso reflejaba en los rostros en su forma de pintura el dolor y un poco el personaje principal el que está vestido de blanco con los ojos los brazos levantados como en una figura de Cristo crucificado ¿no? en ese dolor perdón esta esta pintura me refleja como lo que se está pasando ahora en Beirut exactamente actualmente sí 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 luego tenemos la dama del armiño ven que yo voy dando matices una de cal otra de arena para que no nos sumergamos en lo negativo la dama del armiño de leonardo da vinci es una una figura que nos transmite tranquilidad armonía paz pureza porque el armiño era un animalito que representaba la pureza ¿no? y este es un cuadro muy armónico se lo ve muy dulce donde ella está semisonriente como casi la sonrisa de la monalisa ¿no? esa sonrisa insinuada como mirando y el animalito también está mirando hacia el mismo objetivo muy bien logrado con una mano muy bella unos gestos muy tranquilos donde no hay tensión emocional en el sentido de que no hay nada desagradable todo es armónico perdón ¿podría compartir alguno de Roerich? no no traje ninguno de Roerich en este momento no traje ninguno después tenemos Gauguin Paul Gauguin que él tituló felicidad en el paraíso Paul Gauguin se trasladó allí a estas islas en el Pacífico porque él tenía esa necesidad de vivir esa vida natural esa vida en contacto con la naturaleza y él trasladaba esa sensación de esos estados pequeños de felicidad de bienestar bueno aquí tenemos otro cuadro de la tour que se llama el tramposo con el as de trébol y aquí podemos detectar varias emociones que a mí me gustaría que si vosotros os animáis que descubriéramos esas emociones entre todos desconfianza sí hay una que desconfía ¿qué más? dudas perdón duda si ¿quién es la que duda aquí? la que está sentada en medio ¿qué más se ve ahí manipulación también la que no está presente la que no está presente la señora del costado en lugar de jugar ahí en la ronda está mirando hacia afuera claro es que aquí es un conjunto que están tratando de engañar al señor que está sentado a la derecha y entonces hay como una pequeña confabulación entonces está la el engaño el como está mostrando las cartas el as detrás de la espalda como diciendo ahora saco yo un as y le gano el engaño engañando al otro que está enfrente la del centro está mirando la operación y dice anda ahora le va a engañar y la muchacha que está de pie que vendría a ser la que le sirve las bebidas dice está al tanto de todo y está coparticipando en la el único que no participa es el que está a la derecha y al que van a engañar aquí hay de todas las emociones también hay un aire de sinvergüenzura en la cara del engañador claro claro todo son emociones que se trasladan aquí en la pintura para darnos la sensación de que se han confabulado entre ellos tres para engañar al que está en la derecha y nos están contando una historia cierto lo estamos viendo que nos está contando una historia el que está a la derecha el que está a la derecha el que va a ser engañado este está concentrado pero al mismo tiempo atento si también está atento a ver el juego cómo se desarrolla pero habría que ver una segunda pintura a ver cómo hubiera resultado este juego a ver cómo acabó la cosa el que tiene más moneditas puestas ahí en juego claro es así también como una mirada de complicidad claro a ver un ruidito están los tres confabulados para ver cómo lo pueden engañar mejor bueno pasamos al autorretrato sugerente de remedios varos también es una pintora mexicana y yo lo he subtitulado mundos imaginales porque vi reflejado aquí en esta en esta pintura el el mundo interior del artista está reflejado está pintado no solamente están los útiles de trabajo etcétera sino que hay cosas que se trasladan a las paredes al suelo hay hay cosas suplementarias que no no son reales entonces esta esta mujer que está allí sentada que es el autorretrato de remedios está viviendo en un mundo imaginario está viviendo en otra dimensión podríamos decirlo así de la cual ella saca las ideas para luego hacer sus pinturas ella tiene muchas pinturas así muy imaginativas pero este me llamó la atención porque ella describe su mundo interior por eso dice autorretrato sugerente pero qué es lo que está sugiriendo está sugiriendo ese mundo que ella ve y os voy a explicar lo interesante que me resultó lo que tienen las paredes porque hay muchas técnicas que se desarrollan desarrollan los pintores para lograr digamos creatividad y una de las fórmulas que recomendaba Leonardo da Vinci era que se mirara un muro antiguo viejo y resquebrajado porque allí se iban a encontrar las imágenes que necesitaba el pintor porque le sucedió él tenía que pintar una batalla y empezó a hacer una serie de como de borrones en borrador y de allí surgió la batalla que él necesitaba pintar o sea que el artista es como que fija en su mente lo que sería un proyecto lo que sería el embrión de de su obra y esa obra en cierta medida responde a a sus incentivos y le da ideas pero esto no es un mundo es su propio mundo es como al estilo de Jung en el cual él pintaba y dibujaba todo lo que experimentaba en sus noches de contacto con ese mundus imaginalis que no es el mundo imaginario sino que es ese mundo que todos tenemos internamente y al que él quería tener acceso que fue muy creativo porque de allí sacó obras maravillosas como el indagar dentro de ese mundo y mundus imaginalis podemos encontrar joyas y gemas que están escondidas esta esta pintura me ha encantado porque justamente refleja ese ese mundo interno del artista de dónde saca sus materiales y hay una obra que no la puse aquí se me olvidó de Leonardo da Vinci que es el nacimiento es el es la es la adoración de los magos que es un cuadro inacabado que él no lo terminó de hacer pero yo he llegado a pensar que ese cuadro está perfecto así como está porque ese cuadro cuando uno lo mira estamos proyectando en él nuestras calidades y capacidades artísticas y podemos terminar nosotros el cuadro o sea que no hay una necesidad de terminarlo porque el que lo está mirando coparticipa creativamente de una manera activa y puede llegar a terminar el cuadro Mari Carmen perdón sí ahora mismo estoy viendo el cuadro que está detrás de usted y se me hizo bastante interesante con muchos matices emocionales sí 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 bueno claro es el mar y una nave bueno pasamos a este siguiente esto yo lo rescaté de lo que es la capilla Sixtina en el momento de la creación que todos conocemos esta imagen entonces lo he subtitulado lo que el ojo no ve a mí me gustaría que lo mirara detenidamente y qué podemos decir de él qué es lo que vemos aquí mucha displicencia del hijo por alcanzar al padre por tocarlo lo veo muy displicente a ese hijo gracias sí algún otro comentario más yo veo la conexión del creador con el hombre fenomenal sí y las personas que están atrás de el hombre con barba blanca digamos que son las personas que están con él así lo veo yo bien bien sí algún otro comentario parece un cerebro me llama la atención la forma que tiene y es como si fuera la glándula pineal no sé me da la impresión que es todo el mundo de tiene muchas cosas está dándole la inteligencia la capacidad parece un cerebro esa parte de de la divinidad ha sido comparado con el cerebro humano lo ha sido con el vulvo con el vulvo raquidio el entronque hacia la columna vertebral que es esta banda que aquí se ve de color verde bueno efectivamente ustedes saben que Miguel Ángel estaba enfadado con el arzobispo que le que el obispo que le dio el trabajo de la pintura él no quería hacer pintura porque él consideraba que la pintura era para los niñitos bien que querían pintar pero que lo que le gustaba era la escultura él quería verse cubierto de polvo y quería trabajar la piedra y entonces él reflejó aquí y hay algo más que no solamente es el cerebro reflejó efectivamente lo que es el cerebro humano pero con la intención de decir que esa inteligencia divina se manifiesta en en todo lo que se ha creado todo lo que se ha manifestado es la inteligencia lo que nosotros guardamos en nuestro cerebro que es que elabora y crea etcétera él quiso manifestar esa fuerza divina a través de esos dos dedos que se van a encontrar como que transmite digamos el pensamiento divino de creación cómo se llega a la creación a través de ese pensamiento de esa imagen divina cómo se refleja en la tierra en la tierra en la manifestación sin embargo Carmen los dedos no llegan a encontrarse hay un espacio exacto no llegan a encontrarse es el trabajo que hemos de realizar todavía nosotros hay un detalle importante y es que hay dentro de manera simbólica están todas las jerarquías efectivamente están todas las jerarquías está la sabiduría porque ahí se la ve a las distintas diosas griegas se los ve allí manifestándose a través de lo que sabemos nosotros en teosofía que es mat la mente universal la mente universal manifestándose en la materia entonces por eso denominé esto lo que el ojo no ve tenemos que aprender a ver si dime en contraposición o en lo opuesto a esas jerarquías en la parte inferior izquierda se ve una mano como apegado a lo terrenal bueno lo que pasa es que la pintura es mucho más grande mucho más grande más amplia pero más que nada quería reflejar esto lo que el ojo no está acostumbrado a ver ni a reflexionar porque vamos a un museo a una pinacoteca y lo que hacemos es ir de una pintura a otra pum 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 pero no vemos realmente y quizás salimos mareados de allí yo recuerdo que tuve una temporada que yo iba por ejemplo cuando me tocaba que yo tenía que ir dos por tres a París y me iba al Louvre y entraba solamente para ver una pintura que era la Virgen de la Cueva de Leonardo da Vinci y quería ver solo esa pintura y estar frente a ella y después me abstraía totalmente y me iba y aquí en el Museo del Prado he hecho lo mismo digo voy a ver solo las meninas y me iba solo a ver las meninas o cuando fuimos con un grupo de miembros de la sociedad teosófica que hicimos un seminario sobre simbología creo que fue y fuimos al Museo del Prado a ver una pintura que yo ahora os la voy a mostrar que es el jardín de las delicias del Bosco perdón puedo agregar que en la paz o en lo que puede llamarse displicencia es cuando nos conectamos con la esencia mira yo pienso que esto es muy figurativo esta imagen porque también Dios está figurando ser un hombre anciano mayor que tampoco tiene por qué ser anciano mayor pero se lo está poniendo así de esa manera y al hijo se lo ve displicente como recibiendo esa energía divina por así decirlo pero todavía está como medio durmiendo podemos representarlo por ejemplo con los estudios que estamos haciendo de antropogénesis en esas primeras razas esa primera raza adámica que es que no es física todavía porque no hay como una toma de conciencia del mundo en que se vive habría que ver al completo toda la imagen de lo que es porque luego hay otras imágenes que le rodean pero yo creo que es ese Adán Cadmón ese hombre cósmico que es el que ha formado esta energía divina en un primer momento en esa mente universal el producto de esa mente universal gracias nada ¿Puedo comentar algo? ¿Puedo comentar algo? Sí claro bueno el título completo es que la pintura es la creación de Adán más que de Adán Cadmón y a partir de él como haces tú se pueden dar simbolismos agregados al genio del pintor y luego otros bueno han visto en el cerebro efectivamente se ve un cerebro se ve un útero dicen algunos otros teóricos y también un cordón umbilical yo reaccionando a la pintura lo que sirve teosóficamente hablando es la unidad está todo ahí apretado en un simbolismo de unidad y y eso me llamó mucho la atención bueno pero me gusta que estés como practicando con todos para que entre todos pues vayan viendo los detalles los dedos la posición de Adán la vejez del padre entendiendo cómo lo cómo formó esta parte que es de las partes más famosas de la pintura porque es toda la bóveda la que está realmente pintada y ahí nos proyectamos nosotros reminiscentemente y empezamos a ver ya lo que tú estás viendo el Adán Catmón o sea una lo que el ojo no ve lo que estás comentando o sea algo con mayor profundidad que probablemente proyectó el propio pintor como si fuera una pintura proyectiva es decir una imagen sobre la cual nosotros podemos plasmar cosas que no están pero que simbólicamente nos ayudan a proyectarnos a proyectar las cosas que están entonces cómo proyecta un teósofo sobre la pintura pues mucho más que una persona no teósofa porque tiene más conocimiento y lo puede lo puede agregar esa es la parte que me gustó de que lo hayas hecho de esta manera sí dime mira yo estaba aparte ya has dicho tú pero yo aquí lo que veo es la divinidad que hay en toda la creación y que nosotros no vemos como como el hijo el hijo es la creación pero nosotros nos quedamos con la forma la forma de la naturaleza de las de las formas de vida de las personas personajes y todo eso y un poquito sí esto vamos a ver es lo que decía yo al principio que no debemos dejar de ver como turistas ¿no? porque el turista llega a una ciudad empieza a sacar fotos de todo pero no ve mira pero no ve y y y y entonces es despertar ese como decía este alemán el Bonnet Krausen despertar ese ojo interior ¿eh? darle cabida pero él decía también que este ojo interior se abre cuando hay una conexión con lo divino con Dios él cristiano hablaba de Dios entonces hay esa conexión tiene que haber esa conexión hacia hacia lo divino para que ese ojo interno se pueda despertar no sé perdón sí perdón María sí perdón pero quería decir que aquí también se ve plasmado lo que dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza si uno se fija en los detalles del cuerpo claro Dios está como más anciano pero la forma de la rodilla los brazos los dedos todos los dos son idénticos hola pues sí sí tiene semejanza porque bueno lo que pasa que Miguel Ángel pintaba como como esculturas porque él daba esa sensación de profundidad ¿no? y efectivamente pues nos da esa sensación la musculatura todo lo que es el físico ¿no? solo que el Adán es más joven y él es más anciano hay una cosa a ti Carmen el canon de aquella época lo más probable que tenía que sujetarse Miguel Ángel porque lo vigilaban en el tipo de pintura que hacía y así fue muy criticado o sea él tenía que seguir un canon o no lo dejaban pintar y aquí pues ajustó a lo que dice la Biblia imagen y semejanza pero sabemos muy bien que no es a imagen y semejanza física pero es parte del proceso hola exacto Carmen Magali Magali Carmen hay algo bien interesante en la pintura y es que el padre está con su ropaje y el y el otro está desnudo desnudo desde un inicio porque no tiene conocimiento viéndolo teosóficamente y el padre sí tiene el conocimiento tiene su ropaje y es bien interesante esas dos figuras una desnuda y otra ya con su ropaje era mi aportación muy bien muchas gracias Magali muchas gracias una pequeña aportación sí me parece muy interesante gracias a todos los que estáis aportando las ideas que es lo que me estaba viniendo a mí desde el principio la creación de Adán entonces conectándolo con el estudio antroposófico de la teosofía efectivamente independientemente de que interpretemos que la figura de arriba sea la asociamos a un cerebro o incluso a un útero y los personajes por decirlo así que no son personajes serían ángeles o seres divinos que rodean o están detrás de Dios por decirlo así representado por el ser de barroas blancas únicamente añadir que representarían estas jerarquías que ayudan a la divinidad a crear a la Adán que somos todos y cada uno de nosotros y un aporte sería que la figura de arriba está como en el espacio que sería el cielo o los planos sutiles invisibles y la de abajo el Adán está en la tierra y finalmente los dos dedos que se aproximan o se tocan representa que no que están unidos no hay separación la separación es aparente pero están unidos y las jerarquías esos seres celestes que rodean al ser divino están también dentro de nosotros eso lo quería decir que todo está en nosotros lo único pues muy bien muchas gracias por tu aporte sí aquí realmente quería deciros también que Miguel Ángel como todos los artistas de la época no solamente se nutrían de los conocimientos de la iglesia etcétera sino que ellos estaban conectados con sociedades secretas de las cuales ellos sacaban otro tipo de conocimiento que no podían manifestarlo libremente pero que lo hacían a su manera y es muy probable que todo esto también tenga un sentido esotérico no solamente de lo del cerebro etcétera sino que hay otro tipo de intención que era la manera de evadir al ojo de la iglesia que enseguida eran perseguidos por la iglesia bueno seguimos trabajando sí dime bueno por último me llamó también la atención unas figuras que hay debajo de la roca donde está sentado el hombre desnudo parece que es un brazo y como una cara donde ese brazo está agarrando a la cara eso lo entiendo así no sé como ocultar o esconder lo mal o lo negativo o los pecados como se llama en otros términos y sobre ante esto pues que salga lo divino que traemos en este caso lo relaciono con el tema que estamos tocando que es la el arte despertar el arte a través de la divinidad y verlo todo esto a través del ojo interior como lo mencionabas y esto lo transmitiste a través de otras pinturas que ya habías mostrado gracias nada Lili vamos a seguir avanzando porque ya se va haciendo la hora y y aquí quería llegar a a esta obra de del bosco ¿eh? el jardín de las delicias este es un tríptico que que abre las dos hojas que estamos viendo aquí que están cerradas y que pertenece al tercer día de la creación cuando se separaron las aguas de la tierra y se creó el paraíso terrenal y hay una frase aquí arriba que así como unas pequeñas muesquitas que dice lo siguiente que son de los salmos 33 9 148 que dice él mismo lo dijo y todo fue hecho él mismo lo ordenó y todo fue creado entonces vemos esta figura de lo que representaría a Dios sedente que está con un libro en la mano en un libro abierto y señalando ¿no? como que él está creando en esta burbuja se está creando ese mundo y se están separando las aguas de la tierra para formar lo que luego sería el paraíso entre medios hay una serie de figuras y termina este tríptico con lo que vendría a ser el infierno o lo que vivimos en nuestra vida cotidianamente este sería nuestro infierno y aquí sería el paraíso terrenal quizás para este cuadro lo vamos a dejar de cara al futuro para hablar de él porque el tiempo ya nos acusia y en algún otro momento lo vamos a tratar porque tiene mucho mucho para hablar porque no solamente este podría representar a Dios sino que puede estar representando un alquimista con su obra porque esto representaría la sal la sal infernal alquímicamente hablando y luego aquí el desarrollo de toda la obra pero hay que mirarla en detalle porque hay muchos detalles que nos están dando muchas claves sobre el desarrollo interno de nuestra vida aquí vemos una ronda son los procesos diferentes que se producen en la obra alquímica en la purificación y aquí una serie de personajes que están realizando diversas actividades pero no podemos meternos en ello porque nos requeriría por lo menos un tiempito para que no quedaran cosas sueltas lo vamos a dejar de cara al futuro y ya vamos a llegar al fin con una frase reflexiva que si no descubrimos el arte de las emociones por nosotros mismos nadie nos lo hará conocer desde fuera y yo termino aquí mi conferencia y les agradezco mucho la atención que habéis tenido conmigo y espero que hayáis disfrutado y que hayamos hecho un pequeño camino en ese mundo interno de las emociones y del arte y que el arte sirva a nuestros fines espirituales y que lo tengamos presente en nuestras vidas para que nos ayude a plasmar el ser que todos llevamos dentro muchas gracias muchas gracias yo desde luego muchas gracias gracias carmen gracias desde argentina quizás uno por vez están hablando mucho permíteme cerrarlos claro que hable uno por vez a ver ya lo cerré a todos habla destapa tú este carmencita tiene cerrado el micrófono un comentario puede hacer un comentario maricarmen voy a voy a cerrar la compartir dejo de compartir ya está ya está está quitado ya vale sí perdona Josep bueno pues yo puedo hablar hablando de pintura hay un un pintor que casi para mí es el que me hace